Nos han traído a esta Cámara una PNL salvavidas. Una PNL para diluir su responsabilidad, para disfrazar su incompetencia, para esconder su desorientación y para tratar de disimular su total impotencia. Estas iniciativas pretenden una presión suficiente sobre el gobierno de Marruecos para que reponga los derechos de la señora Haidar, para que inicie un camino de reconocimiento de los derechos del pueblo saharaui. Un mensaje para nuestro gran vecino marroquí. Para que no lleven al extremo la decisión injusta y desproporcionada que tomaron el día que expulsaron a Haidar. Para que no sigan impidiendo que Aminetu Haidar regrese a casa. Y para que tampoco permitan que España se convierta en el campo de batalla involuntario.